Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde ses Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Los termogénicos que son maravillosos, ya estamos hablando del cafecito Este, yo no puedo vivir sin el cafecino, les confieso Digo, me tomo todos los productos, el Omniplus y el cafecino son productos que sí No me pueden fallar y otros los revuelvo, los combino unos más, unos menos Cafecino y el Omniplus, cafecino es maravilloso, sobre todo aquí que toman café hasta por las orejas Es impresionante, o sea, cada dos cuadras hay un café Y entonces la gente, eso te habla del consumo, del mercado Aprovechen el cafecino aquí en Estados Unidos, es maravilloso Cuando invitan a alguien a una reunión o cuando empieza una reunión casera Preparan el cafecito para despertar a la gente Y el termogénico, limón, que también es maravilloso Que nos ayuda a mantenernos de peso Pero la gente que voy a subir seguramente es gente que intentó muchas cosas Que le estuvo buscando, hizo dietas, quiso cambiar su alimentación, a lo mejor no pudo Y que por fin están logrando los resultados Para los que no conocen el Reto 90, es un programa que tenemos en OmniLife Que es periódico, o sea, empieza y acaba, empieza y acaba durante el año Es cada tres meses, cada 90 días Y es un gran programa para invitar a la gente a que se motive para bajar de peso Y además premiamos a los perdedores más grandes Fíjense la ironía del asunto Premiamos a los perdedores Pero los perdedores de peso Y realidad A lo más alto Puedo vencer cualquier adversidad Recuperar toda mi fuerza y luchar Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el don OmniLife Yo tengo el don Adiea Gracias por ver el video.